Hola, en esta entrega vamos a hacer una revisión de la cabecera de IPv4 y seguimos revisando algunos detalles de la capa de red. Anteriormente habíamos revisado ya este diagrama en el cual habíamos mencionado entre otras cosas la forma en la cual se lleva a cabo el encapsulamiento de datos. Habíamos visto que por ejemplo se genera un mensaje, por ejemplo en este caso un mensaje correspondiente a una conexión web en la cual se incluye alguna información acerca de HTTP. Ese mensaje se comunica a la siguiente capa y conforme vamos descendiendo en esta pila de capas lo que vamos haciendo es llevar a cabo un encapsulamiento de la información. De tal manera que la unidad de datos que se genera en una de las capas se utiliza como carga útil en la capa inferior. Por ejemplo en este caso tenemos nosotros el mensaje construido en la capa de aplicación que corresponde a una conexión web. Una vez que se comunica esa información a la capa de transporte, entre otras cosas se le agregan los números de puerta. Habíamos visto, esta es una versión simplificada de la manera en la cual se lleva a cabo el encapsulamiento. En el caso de la capa de red habíamos comentado que entre otras cosas se agregan las direcciones IP, se agrega aquí la dirección IP de destino, se agrega la dirección IP de origen y se coloca aquí el segmento que recibimos nosotros, la capa de transporte se coloca como carga útil del datagrama. Posteriormente ese datagrama se comunica a la capa de enlace en donde se lleva a cabo la construcción de la trama, que es la unidad de datos que finalmente se introduce en el medio. Los detalles que ocurren en la capa de enlace y la capa física ya los mencionamos previamente, en esta entrega lo que vamos a hacer es revisar en particular para el caso de IPv4, cuál es la estructura que tiene este encabezado y bueno, algunos detalles por ahí que, algunas de las funcionalidades que nos puede proporcionar ese encabezado para el caso de la capa de red de IPv4. Entonces vamos a revisar cómo funciona esa parte. El encabezado en general tiene la siguiente estructura, a continuación vamos a ver con un poco de detalle cómo es cada uno de los campos que contiene, pero a grandes rasgos está formado de la siguiente manera. Tenemos nosotros una serie de campos datos que tenemos aquí. Esta parte de aquí indica el tamaño de los datos. Cada uno de estos renglones, si lo quieren llamar así, cada uno de estos sería una unidad de datos de 32 bits, es decir, de 4 bytes. Tenemos por ahí algunos datos como versión, longitud, tipo de servicio que en un momento vamos a detallar. La longitud de nuestro encabezado, algunos datos más, unas banderas. Y a continuación, después de esto, después de esta parte que en un momento vamos a revisar, por aquí viene ya la dirección de origen, la dirección de destino. A continuación podemos tener nosotros un campo de opciones, que es un campo que puede aparecer de manera opcional. No es obligatorio, la parte que es obligatoria de este encabezado es todo este bloque de 20 bytes que tenemos en la parte superior. Entonces, cada uno de los paquetes que se construyen en la capa de red, cada uno de los datagramas. Si estamos nosotros utilizando IPv4, cada uno de esos datagramas va a tener esta estructura, el encabezado del datagrama. A continuación podemos tener nosotros un campo de opciones, con algunos bits de relleno que también ahorita comentamos. Y finalmente aquí viene la carga útil. En esta parte, que en este caso se nombra como datos, en esta sección de datos, es donde se introduce la carga útil del datagrama. Es decir, aquí lo que vamos a hacer es introducir la información, lo que hay datos que recibimos de la capa de transporte. Bueno, entonces ahora, ¿qué significado tienen o qué utilidad tiene cada uno de estos campos? Bueno, esto vamos a ver a continuación. El primer campo que aparece por aquí, que es un campo de 4 bits. En este caso, ese campo se le conoce como el campo de versión. Lo que hace es indicarnos cuál es la versión de IP con la cual se construyó este paquete. Esto se construyó, ese campo se agregó a la cabecera de IP con la idea de que existirán varias versiones. Por ejemplo, cuando tenemos nosotros un paquete de IPv4, el valor que vamos a tener en ese campo es 4. Si tuviéramos una versión diferente, por ejemplo, el encabezado de IPv6, en ese campo lo que contiene es un valor 6. La estructura, por cierto, de la cabecera de IPv6 es un poco diferente a la que tenemos aquí. Pero el campo que corresponde a la versión, en el caso de IPv6, va a contener aquí precisamente el valor 6. Para IPv4 tenemos el valor 4, que corresponde precisamente a la versión de IP con la que estamos trabajando. A continuación, dado que este campo que tenemos aquí, o esta sección que tenemos aquí, es una sección opcional, que además puede tener una longitud variable. Este segundo campo que tenemos aquí, me indica cuál es el tamaño total de la cabecera. Si yo no tengo campo de opciones, por ejemplo, pues esa cabecera, esa longitud está dada en bytes, pues en ese caso voy a tener yo un valor de 20, que correspondería a esta sección de la cabecera. Si en algún datagrama es necesario introducir información adicional en el campo de las opciones, pues entonces lo que tenemos que hacer es medir el tamaño total de esta parte, y ese es el valor que vamos a colocar aquí. Este valor lo que hace es indicarme la longitud solamente de la cabecera. Es necesario porque este campo que tenemos acá, o esta sección, es opcional y además puede tener un tamaño variable. Entonces el tamaño de las cabeceras de IPv4 no en todos los casos es el mismo. Sobre todo eso se debe a la existencia de este tipo de campos. Este tipo de campos nos pueden permitir introducir alguna información adicional para poder extender la longitud de la cabecera. Esto se considera todavía parte de la cabecera en caso de que sea necesario introducirla. Entonces esta longitud lo que hace es indicarme cuál es el tamaño total de esto. Como podemos ver aquí, el tamaño mínimo de una cabecera de IPv4 es de 20 bytes. Se puede extender hasta 60, en caso de que nosotros hayamos colocado aquí algunas opciones que se requieran para los datagramas que estamos construyendo. Entonces este campo de longitud lo que hace es indicarme cuál es el tamaño total de la cabecera. Ahora, el siguiente campo que tenemos aquí se le conoce como el campo de tipo de servicio o TOS, por sus siglas en inglés. Ese campo lo que hace es indicarme, yo puedo construir diferentes tipos de datagramas que le van a indicar a los equipos de red de qué manera tiene que tratar cada uno de los datagramas que estamos enviando. Ese campo de tipo de servicio es un campo de 8 bits. Esta parte de aquí es un campo de 8 bits. Y puede estar estructurado de la siguiente forma. Por ejemplo, podemos tener la siguiente estructura. En ese campo de 8 bits de tipo de servicio podemos tener nosotros los siguientes valores. Ese campo puede estar estructurado de esta manera. Los primeros 3 bits lo que hacen es indicar cuál es la preferencia que tiene o la prioridad si quieren verlo de esa forma, que tiene el datagrama que estamos construyendo. El siguiente lo que hace es indicar algo que se conoce como tipo de servicio. Y el último bit es un bit que se conoce como MVZ, que en la práctica no tiene utilidad y se colocó ahí para un nuestro futuro. Entonces, en el caso del campo de preferencia, algunos de los valores que podemos tener ahí son los siguientes. Por ejemplo, si yo coloco un valor de 0 en estos 3 bits que me indican la preferencia, eso lo que hace es indicar que el datagrama que estoy construyendo no tiene en realidad una prioridad especial. Es un datagrama con una prioridad o con una preferencia normal. Si yo coloco el valor de 1, eso me indica o le va a indicar a los equipos de red que este datagrama que estoy construyendo aquí debería tener una atención prioritaria, debería tener cierta prioridad sobre otros por ejemplo que tienen el valor 0 colocado aquí. Podríamos considerar el valor 0 como el valor normal, el valor que no indica ningún tipo de preferencia y el valor 1 como un tipo de datagrama que debería tener preferencia sobre el valor 0. Otro de los valores que podemos tener, por ejemplo, es el de 010 y que correspondería a un valor numérico de 2. Cuando colocamos nosotros ese valor aquí, estamos indicando a los equipos de red que es un datagrama que debería tener una atención inmediata. Es un datagrama de muy alta prioridad. No debería de sufrir retardos en la medida de lo posible. Y de la misma forma, bueno, hay algunos otros. Por ejemplo, está el 101 que me indica o le indican los equipos de red que el datagrama que estamos construyendo es un datagrama crítico que debería de tener una prioridad incluso más alta que el inmediato. Hay un par por aquí, por ejemplo, que lo que hacen es indicar que son datagramas que se utilizan para cuestiones de control de la red. A lo mejor para llevar a cabo algún monitoreo o, por ejemplo, para poder medir el tiempo de retardo, por ejemplo, de un paquete. Que serían algunos ejemplos de funciones de control para las cuales vamos a requerir construir este tipo de paquetes. Ahora, en el siguiente campo de 4 bits, algunos de los valores que podemos tener ahí son estos. equipos. Por ejemplo, el valor 1.0.0.0. Lo que hace es indicar que el paquete o el datagrama que estamos construyendo debería ser manipulado de tal manera que los equipos de red traten de minimizar la demora, traten de minimizar los tiempos. Eso, pues, en principio debería indicar a un equipo de red que ese paquete o ese datagrama que estamos nosotros construyendo, en el cual estamos solicitando un tipo de servicio 1.0.0.0, debería ser un datagrama que en la medida de lo posible no debería de tardar demasiado tiempo en la cola que construyen los puertos de entrada y los puertos de salida. Debería de atenderse de manera rápida. El 0.1.0.0, por ejemplo, indica a los equipos de red que en la medida de lo posible traten de maximizar la tasa de transferencia. Es decir, traten de introducir o de enviar la cantidad mayor de paquetes que sea posible por unidad de tiempo. Si, por ejemplo, el 0.0.1.0, que es el tercer valor que tenemos aquí, le indica a los equipos de red que hay que tratar de maximizar la confiabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Pues, posiblemente, el equipo de red debería de implementar, en ese caso, un protocolo de transferencia confiable, que es algo que vamos a mencionar más adelante, pero básicamente, lo que debería hacer el equipo de red es asegurarse de que cuando llega un datagrama con este tipo de servicio, o que solicite este tipo de servicio, pues hay que tratar de garantizar que ese paquete llegue a su destino. Por ejemplo, si se solicita un servicio de minimizar el costo, correspondería al valor 0.0.1 en este campo de 4 bits. En ese caso, el equipo de red debería tratar de buscar una ruta para ese paquete de tal forma que el costo de la ruta sea mínimo. Y el 0.0.0, lo que hace es indicar que el tipo de servicio que requerimos es el servicio normal, es decir, el servicio que proporciona de manera preterminada el equipo de red. Ahora, hay que tener en cuenta que muchos de estos servicios se crearon con la idea de que los equipos de red puedan permitirme, por ejemplo, construir y reenviar paquetes con una prioridad alta, o que los equipos de red me garanticen que el costo de la ruta que se va a seguir es mínimo, etc. Pero en la práctica, este tipo de valores en realidad no necesariamente influyen en la forma en la que un equipo de red manipula el datagrama, porque todo eso depende más bien de las políticas del sistema autónomo por el cual está pasando el datagrama. Si mi datagrama pasa por una red, si tiene que atravesar una red en la cual no se permite, por ejemplo, modificar las rutas, y bueno, pues el hecho de que yo coloque, por ejemplo, esta que indica que hay que buscar una ruta de costo mínimo, pues en realidad no va a tomarse en cuenta por parte de los equipos de red. Entonces, todo eso ya en la práctica depende más de las políticas y de la configuración que lleva a cabo el administrador de cada una de las redes por las cuales va pasando mi datagrama. Por diversas cuestiones, cuando yo manipulo estos campos, las redes por las cuales va pasando no me pueden garantizar que las banderas que yo estoy colocando aquí en realidad se van a respetar. Eso, bueno, por las políticas internas del arco. Entonces, si por ejemplo mis paquetes no se consideran como prioritarios por el tipo de contrato, por ejemplo, que yo tengo con un sistema autónomo que utilizo como puente, bueno, pues mis paquetes no se van a considerar como prioritarios en ese tipo de red. Pero bueno, en principio, pues estos campos se crean precisamente con esta finalidad, pero bueno, hay que tener en cuenta que en la práctica no necesariamente aplican. Entonces, para el caso del campo de tipo de servicio, a grandes rasgos ese es el funcionamiento de todos esos datos que colocamos aquí. El siguiente campo que tenemos que es el de longitud total. En ese campo lo que hacemos es incluir la longitud total del paquete. Es decir, incluyendo tanto la cabecera como la sección de datos o la sección de la carga útil del paquete. En este campo de longitud total, recuerden, tenemos dos campos de longitud. Uno de ellos me indica cuál es la longitud del encabezado, este campo de aquí. Solamente la longitud de esta sección. En caso de que haya opciones, bueno, sería toda esta parte. Y el segundo campo de longitud que tenemos, que se conoce como de longitud total, me indica cuál es el tamaño completo del datagrama, incluyendo los datos. Bueno, a continuación tenemos nosotros aquí tres campos. Este campo de identificación, una sección de banderas y algo que se conoce como offset o como desplazamiento. Esta sección que tenemos aquí se utiliza para los casos en los cuales es necesario el uso de fragmentación. Es necesario tomar un datagrama y fragmentarlo en un conjunto de datagramas con un campo de datos más pequeño. Bueno, eso a grandes rasgos funciona de la siguiente manera. Primero, bueno, ese campo de identificación se utiliza para poder identificar... Es un valor numérico que se utiliza para poder identificar los fragmentos, ¿sí? Cuando fue necesario tomar un datagrama, ¿sí? Y convertirlo en una serie de datagramas más pequeños. Se utiliza ese identificador y ese identificador se le va a asignar a todos los datagramas, ¿sí? Que forman parte de los fragmentos del datagrama original. Aparte de eso, tenemos nosotros un campo que se conoce como de banderas, ¿sí? Que está formado por tres bits, ¿sí? De la siguiente manera. Primero tenemos nosotros un bit que se conoce como el bit de reservado, ¿sí? Ese es un bit... Bueno, en realidad no tiene un nombre. Aquí aparece como reservado, ¿sí? Y siempre se coloca en cero y también es un campo que se colocó en el datagrama, ¿sí? Originalmente no se le dio un uso práctico, ¿sí? Y se le considera como reservado porque en realidad no tiene una finalidad, ¿sí? Es uno de los campos que se consideran como una bandera que se puede utilizar más adelante. A continuación, los dos campos que sí se usan ya en la práctica son estos que tenemos aquí. El campo DF y el campo MF. El campo DF, que por cierto quiere decir no fragmentar, ¿sí? Y el campo MF, que su significado quiere decir hay más fragmentos, ¿sí? Funciona de la siguiente manera. Por ejemplo, el campo DF, ¿sí? Y yo lo puedo colocar en cero, ¿sí? Cuando quiero indicar que el datagrama al cual estoy agregando esta bandera se puede fragmentar, ¿sí? Y lo tengo que colocar en uno cuando yo construyo un datagrama, ¿sí? Y yo no me conviene o no necesito, ¿sí? O no quiero permitir que ese datagrama se pueda fragmentar. En ese caso lo colocamos en uno, ¿sí? ¿Qué utilidad tiene eso? Bueno, por ejemplo, si yo lo que estoy haciendo es construir un datagrama. Pinten, por ejemplo, en un datagrama que contenga, por ejemplo, una imagen de boteo para un sistema operativo, ¿sí? Eh, perdón, para una computadora, ¿sí? Una imagen de boteo muy pequeñita, ¿sí? Vamos a pensar en una imagen que contenga un microkernet, por ejemplo, ¿sí? Que sea capaz de estar contenido dentro de un datagrama. Bueno, si yo voy a utilizar ese datagrama para que una computadora pueda iniciar, pueda botear, ¿sí? Si yo permito que se fragmente en el momento que los fragmentos lleguen a la computadora, ¿sí? Es muy probable que la computadora no sea capaz de manipular esos fragmentos. Entonces, por ejemplo, ese es un tipo de contenido que no debería yo permitir que se fragmente porque el destinatario no tendría manera de manipularlo de forma correcta, ¿sí? Posiblemente no le sirva enviarle una imagen para arranque que se encuentra fragmentada. Y, bueno, cuando hacemos uso de fragmentación también podemos nosotros incluir, o, bueno, hacer uso más bien de esta otra bandera, ¿sí? Esta bandera lo que hace es indicar si este datagrama es parte de un conjunto de fragmentos, ¿sí? Lo que hace es indicar si este datagrama es el último fragmento o todavía hay más fragmentos que están, que tenemos nosotros que considerar, ¿sí? Para volver a armar un paquete que se fragmentó. Si yo coloco esta bandera en cero, eso indica que el datagrama en donde estoy colocando este valor, esa bandera, ¿sí? Es el último fragmento de una secuencia, ¿sí? Si yo coloqué, por ejemplo, en uno esta bandera, ¿sí? En la cual se indica que este datagrama no se tiene que fragmentar, entonces esta bandera de aquí la tenemos que colocar en cero para indicar, ¿sí? Que no hay más fragmentos, ¿sí? Entonces, esta bandera cuando se encuentra en cero, ¿sí? Puede indicar que o bien el paquete no está fragmentado, ¿sí? Dependiendo del valor que contiene la bandera anterior, o bien es el último fragmento. De una secuencia, ¿sí? Ese es el significado de ti, ¿sí? Y otro de los campos que es importante, ¿sí? Aparte de las banderas, ¿sí? Recuerden, en esa sección, ¿sí? Los campos de fragmentación tenemos un identificador, tenemos un conjunto de banderas, las tres banderas que veíamos en donde indicamos nosotros si este paquete vamos a permitir que se fragmente, ¿sí? Y además, si en caso de que se fragmente, si este bloque de datos es el último de una secuencia, de fragmentos, o bien todavía hay fragmentos más que necesitamos considerar. Y este bloque, o esta sección que se conoce como offset o desplazamiento, lo que hace es indicarme, en caso de que yo haya fragmentado un paquete, si en el paquete original, ¿cuál es la posición que ocupaba esto dentro del bloque de datos original? Entonces, a grandes rasgos, eso es el significado. Ahora, ¿cómo funciona esta parte de la fragmentación antes de continuar con el resto de los datos? Bueno, vamos a considerar el siguiente escenario. Tenemos, por ejemplo, nosotros tres sistemas autónomos. Aquí hay un sistema autónomo, sí, tenemos un segundo sistema autónomo y un tercer sistema autónomo. Vamos a suponer, por ejemplo, que yo quiero comunicar el equipo A que se encuentra en una red dentro de este sistema autónomo con el equipo B que se encuentra en esta otra red, para lo cual voy a tener que hacer uso de este sistema autónomo como puente. Este es un sistema autónomo que me sirve como intermediario, para poder llegar desde aquí hasta las redes que contiene este sistema autónomo. Entonces, bueno, en este caso estamos suponiendo nosotros que queremos hacer una conexión desde este equipo, desde un equipo de esta red a un equipo de esta red, para lo cual vamos a tener que atravesar esta red, una red intermedia. Sí, ahora, aquí lo que estamos haciendo nosotros es indicar cada uno de esos sistemas autónomos, sí, qué tipo de red, con qué tipo de red está construido. Sí, ya revisamos por ahí el funcionamiento de Ethernet. Estos nombres que estamos colocando aquí, lo que hacen es indicar qué tipo de capa de enlace tenemos en cada uno de estos sistemas autónomos. Por ejemplo, en este caso estamos suponiendo que tenemos una capa de enlace que se conoce como ATM. Aquí tenemos la Ethernet, que ya revisamos en este sistema autónomo, y acá tenemos también una red ATM. El tipo de capa de enlace que tenemos aquí es idéntico al tipo de capa de enlace que tenemos acá, pero este no, este es diferente. Entonces, ¿qué implicaciones tiene eso? Bueno, habíamos comentado por ahí previamente, que cuando nosotros consideramos el encapsulamiento, la capa de enlace determina cuál es el tamaño máximo de datos que podemos manejar. Seguramente recuerdan este término, MTU, que se conoce como la unidad máxima de transferencia. Lo podríamos considerar como el tamaño del paquete más grande que podemos mover entre los enlaces con los cuales tenemos nosotros conectados un conjunto de equipos de red. Por ejemplo, en este caso, el MTU lo que hace es indicar cuál es el tamaño máximo de los paquetes que pueden viajar a través de estos enlaces. Y eso lo que hace es determinar el tamaño máximo del bloque de datos que podemos nosotros manejar en cada uno de los equipos de cada una de las redes que están conectadas dentro de este sistema autónomo. Lo mismo con los demás. Ahora, bueno, ¿eso de qué manera influye en el caso de la fragmentación o de qué manera afecta? Bueno, pues resulta que cada uno de los tipos de redes que tenemos, cada una de las capas de enlace, por ejemplo, ATM, Ethernet, FDDI, PPPI y algunas otras que existen por ahí, si cada una de ellas, por diversas razones, maneja tamaños de MTU diferentes. Por ejemplo, en este caso, por aquí tenemos el tamaño del MTU para las redes ATM, Ethernet, FDDI. Hay algunas otras más. Estas solamente son ejemplos. Bueno, previamente habíamos visto, por ejemplo, que la capa de enlace, en el caso de Ethernet, el MTU que se maneja tiene un tamaño máximo de 1500 bytes. Bueno, en este caso, por ejemplo, ATM tiene un tamaño máximo de 9180 bytes. Y nada más como ejemplo, otro ejemplo de capa de enlace sería la que se maneja en las redes FDDI, en las cuales se utiliza una MTU, una unidad máxima de transferencia de 4470 bytes. Entonces, como podemos ver, hay diferencias en tamaño y algunas son considerables. Por ejemplo, la diferencia entre la MTU de Ethernet con respecto a ATM es considerable. Sí, hay una diferencia ahí muy grande. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando yo estoy tratando de conectar un equipo que se encuentra dentro de una red en la cual el tamaño de los paquetes que pueden circular en estos enlaces puede tener una longitud hasta de 9180 bytes? Si yo tuviera conectada esta red ATM con esta otra red ATM, los paquetes podrían fluir de aquí hacia acá de manera transparente, sin ningún tipo de modificación. Pero en este caso, por ejemplo, que es un caso que se presenta muy comúnmente en la práctica, para poder llegar desde esta red ATM, en la cual tenemos un tamaño de MTU de 9180 bytes, para llegar desde aquí hasta acá, mis paquetes van a tener que pasar a través de una red Ethernet que maneja un MTU más pequeño. Entonces, los paquetes que pueden circular en esta red son considerablemente más grandes que los paquetes que pueden circular dentro de la red Ethernet. ¿Cómo se maneja eso? Bueno, pues a través de la fragmentación. Antes de continuar, hay que tener en cuenta nosotros que el tamaño máximo teórico de un paquete de IP es de 64 KB. Eso es algo que comentamos hace un momento. Si revisan ustedes la longitud total, es un campo de 16 bits. Ese es el tamaño de este campo en el cual yo puedo indicar cuál es la longitud total de mi datagrama. Ese es el tamaño teórico. Si yo estoy trabajando, por ejemplo, o estoy construyendo un datagrama de IPv4 dentro de una red de tipo Ethernet, el tamaño del paquete en realidad está determinado por el tamaño del MTU que me indica Ethernet, que en este caso es de 1500 bytes. Entonces, este es un tamaño teórico para el caso de los paquetes de IPv4. Pero el tamaño real, el tamaño del paquete que puede circular aquí, en realidad está determinado por esto. Para el caso de Ethernet, ese tamaño máximo es de 1500 bytes. Bueno, entonces hay que tener en cuenta eso. Y ahora, entonces, ¿cómo funcionaría la fragmentación en ese caso? Si se fijan, yo puedo construir aquí paquetes de 9,180 bytes. Y cuando pasan aquí, estas redes o estos enlaces solamente pueden... Si, bueno, en realidad los equipos de red solamente pueden manejar paquetes de un tamaño máximo de 1500 bytes. Entonces, ¿cómo le hacemos? Para poder mover un paquete de aquí a una red de acá, pasando a través de la red Ethernet. Si, bueno, pues eso se hace a través de la fragmentación. Vamos a suponer que tenemos el siguiente datagrama. Esto de aquí representa un datagrama. Si, entonces, bueno, aquí tenemos nosotros indicada la versión de mi paquete. Perdón, la versión de IP, que en este caso sería IP de 4. Si, en el campo del tipo de servicio, si tenemos un valor de 0. Si, déjenme poner aquí el encabezado. Si, bueno, aquí no es cierto, era la longitud. Perdón, entonces, tenemos la versión. Si, que en este caso tendría que ser la versión 4, porque estamos pensando en datagramas de IP de 4. Tenemos aquí la longitud de la cabecera. Si, que debería tener un valor mínimo de 20. Si, tenemos después el tipo de servicio, la longitud. Si, entonces, vamos a ver cómo se construye ese datagrama. Si, y cómo se modificaría o de qué manera se manipula en los casos en los cuales hay fragmentación. Si, bueno, para esto lo que estamos haciendo nosotros es suponer que la carga útil de mi paquete original es de 2000 bytes. Si, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo construyo un paquete de este tamaño? Si, con un campo de datos, con una cabecera de 20 bytes. Si, en el caso de que yo construya mi paquete de esa forma, tengo yo 2000 bytes de datos de carga útil. Si, tengo una cabecera de 20 bytes, entonces, la longitud de la cabecera se coloca en 20, ¿sí? Si, y la longitud del paquete completo se coloca en 2020, que incluiría los 2000 bytes de carga útil más los 20 bytes de la cabecera. Si, y eso me indica cuál es la longitud total de mi paquete. Si, ahora, vamos a suponer inicialmente, si, que los campos de fragmentación están colocados en cero. Si, aquí tenemos tres datos más. Este que se conoce como el tiempo de vida, el TTL, que ya habíamos mencionado por ahí, ahorita lo comentamos otra vez. Entonces, este sería el campo TTL. Esto lo que hace es indicarme cuál es el protocolo de la capa superior, en este caso de la capa de transporte, ¿sí? ¿Qué tipo de protocolo está transportando mi paquete? Por ejemplo, este valor que tenemos aquí, que en un momento vamos a comentar, lo que hace es indicar que la información que tenemos aquí corresponde a un bloque de datos de TCP. ¿Sí? Eso me lo indica este valor. Este valor de aquí, lo que hace es indicarme, o me sirve para colocar una suma de verificación de mi encabezado, este encabezado de aquí, ¿sí? Y a continuación viene la dirección, las direcciones IP, ¿sí? La dirección de destino y la dirección de origen, ¿sí? Entonces, yo estoy suponiendo entonces que este datagrama que tenemos aquí, de 2000 bytes, ¿sí? Lo tenemos que hacer nosotros pasar a través de una red que manipula o que permite un tamaño de paquete mucho más pequeño. Bueno, para cuestiones del ejemplo, vamos a suponer que este paquete necesitamos nosotros moverlo a través de una red en la cual el tamaño máximo de este bloque de datos es de 500 bytes. Es decir, el tamaño máximo de mi datagrama es de 520 bytes, por ejemplo, ¿sí? Suponiendo que todos los datagramas van a tener un encabezado de este tipo. Entonces, yo tengo un datagrama de 2020 bytes y necesito moverlo a través de una red en la cual el tamaño máximo de paquete que se permite es de 520, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, lo que vamos a hacer es construir, vamos a dividir esto como el tamaño máximo que puedo yo colocar en mi red a través de la cual voy a mover este datagrama es de 500 bytes, ¿sí? Para el campo de los datos, entonces lo que voy a hacer es dividir este bloque de 2000 bytes en un conjunto de bloques más pequeños de tal forma que puedan moverse a través de esa red, ¿sí? Entonces, para esto, pues vamos a suponer que en la red en la cual vamos a mover este datagrama, ¿sí? La cantidad máxima de datos que puedo poner aquí es de 500, ¿sí? Entonces, pues dividimos esto en cuatro bloques de 500 y a continuación lo que hay que hacer es a cada uno de esos bloques construir su cabecera, ¿sí? Bueno, esta parte de aquí en la cual colocamos nosotros la versión de IP, la longitud de la cabecera y la longitud del paquete completo Se tendría que construir para cada uno de los paquetes en los cuales vamos a colocar esto, para cada uno de los datagramas que va a contener uno de estos bloques de datos Esta cabecera sería de la siguiente forma Primero, la versión de IP, pues sería la misma, IPB4 Este campo continúa en cero En este campo lo que tenemos que hacer es indicar la longitud de la cabecera Si la longitud de la cabecera originada era 20, ¿sí? Bueno, pues podemos suponer que la longitud de las cabeceras de los fragmentos también va a ser de 20 Entonces este valor lo conservamos Ahora, originalmente la longitud total de mi paquete era de 2020 En la cual incluía yo los 20 bytes de la cabecera más los 2000 bytes de la carga útil Como yo estoy dividiendo esa carga útil en bloques de 500 Pues para cada uno de los fragmentos, ¿sí? Lo que voy a hacer es colocar aquí un valor de 520 Que correspondería a un bloque de 500 bytes de carga útil más los 20 bytes de la cabecera Entonces, esta parte de la cabecera se va a modificar para cada uno de los fragmentos La versión de IP se conserva La longitud total de la cabecera también se conserva generalmente Y la longitud total, pues en este caso tendría que ser más pequeña En este caso 520 para nuestro ejemplo Ahora, ¿qué pasa con los campos de fragmentación? Bueno, como yo estoy tomando un datagrama Y lo estoy convirtiendo en una serie de fragmentos Ahí es donde vamos a poder hacer uso de estos campos de fragmentación Bueno, para cuestiones de simplicidad Vamos a esta parte de la cabecera Entonces ya vimos cómo se tendría que construir La segunda parte de la cabecera Tendría que construirse de forma diferente Para cada uno de los fragmentos ¿Sí? Bueno, primero vamos a recordar esas banderas cómo son ¿Sí? Esas banderas habíamos comentado Que bueno, pues el primer valor es reservado Generalmente se coloca en cero El siguiente valor me indica si el paquete se puede fragmentar Si el datagrama se puede fragmentar ¿Sí? Y el tercer bit de esta secuencia de banderas Me indica si el fragmento en el cual estoy colocando esta bandera Es el último fragmento ¿Sí? O bien hay más fragmentos que tenemos que considerar ¿Sí? Entonces, tomando en cuenta eso ¿Sí? Este segundo Este segundo bloque ¿Sí? En donde tenemos los campos de fragmentación Para cada uno de los fragmentos Lo vamos a construir de la siguiente manera Primero, cada vez que yo fragmento un paquete El equipo que va a fragmentar este paquete ¿Sí? Este datagrama ¿Sí? Tiene que decidir ¿Sí? Tiene que Tomar una decisión aquí De cuál es el número con el cual se van a identificar Toda esta secuencia de fragmentos ¿Sí? Finalmente ese número Se utiliza como un identificador O como una especie de etiqueta ¿Sí? Y ese número se tiene que incluir Exactamente el mismo número En todos los fragmentos Que fue necesario construir Para convertir esto en un conjunto de paquetes más pequeños ¿Sí? Entonces, por ejemplo Si yo en este caso estoy construyendo con esto Una secuencia de cuatro fragmentos Yo lo que hago es En el equipo de red donde se va a fragmentar esto ¿Sí? Ese equipo tiene que tomar la decisión De cuál es el número que le va a colocar aquí ¿Sí? Entonces, coloca ese número aquí ¿Sí? Ese número se va a replicar En cada una de las cabeceras de los fragmentos En la sección de los campos de fragmentación ¿Sí? Todos los fragmentos tienen que llevar ese mismo número de identificación De esa manera De esa manera El equipo de destino ¿Sí? Bueno, ahora En este caso Bueno, en el caso de las banderas Pues la primera vimos que se coloca en cero La segunda bandera me indica Si el paquete se puede o no se puede fragmentar Como en este caso Lo estamos fragmentando ¿Sí? Pues este valor ¿Sí? Lo vamos a colocar en cero Para indicar Que este paquete Se fragmenta ¿Sí? Y el tercer valor Que tenemos aquí Lo que hace es indicarme Si cada uno de los fragmentos Que lleva esta Estas banderas Corresponde al último de los fragmentos O hay más fragmentos Que tenemos que esperar Para reconstruir El datagrama original Y finalmente Este offset Lo que hace es indicarme Cuál es el desplazamiento Que tenemos que hacer Para poder rearmar El datagrama original El bloque de datos O la carga útil En la cual Estamos incluyendo Estos datos Si corresponde Al último de los fragmentos O hay Perdón Este valor Lo que hace es indicarme De toda esa secuencia De fragmentos ¿Cuál es la posición En la cual Se tiene que Volver a colocar El campo de datos? La carga útil Del fragmento Entonces Por ejemplo Para este bloque de datos Suponiendo que Esto de aquí Corresponde al byte cero Y este corresponde Y este corresponde al byte 1999 Es decir El byte más alto Pues entonces El primer fragmento Tiene que tener aquí Como offset El valor de cero Eso lo que hace es indicar Que este es el primero De los fragmentos Y entonces Hay que ubicarlo En esta posición ¿Sí? Ahora En el caso Del segundo fragmento También vamos a colocar Nosotros aquí Un uno ¿Sí? Porque como este Es el segundo fragmento ¿Sí? Pues entonces Hay que indicar Que hay más fragmentos Que tienen que considerar Y en este caso El desplazamiento Si estamos suponiendo Que estos datos Los estamos Fragmentando En bloques De 500 bytes Pues entonces En este caso El desplazamiento Para el segundo fragmento Tendría que ser de 500 Y eso lo que hace Es indicar Al equipo de destino Que este fragmento En el cual Colocamos nosotros Estos datos De fragmentación ¿Sí? Se tiene que ubicar Haciendo un desplazamiento De 500 bytes ¿Sí? Lo mismo hacemos Con el tercero El tercero Tendría un desplazamiento De 1000 ¿Sí? Tal forma que indicamos Que tiene que estar En la tercera posición En este bloque ¿Sí? Y el último Indicamos nosotros Un desplazamiento De 1500 Y aquí podemos ver Nosotros una diferencia ¿Sí? Los primeros tres Fragmentos ¿Sí? Van a tener colocada Esta bandera en uno Para indicar Que todavía hay más fragmentos Que se tienen que considerar Y una vez que Construimos el último De los fragmentos ¿Sí? El fragmento Que contiene El último bloque De datos Esta bandera La colocamos en cero Y con eso Lo que hacemos Lo que hacemos Es indicar Que ya no hay más Más Este Fragmentos ¿Sí? Para el paquete Que está identificado Con el número 2345 ¿Sí? Entonces Esta es la forma En la cual Se fragmentan Aquí bueno Para simplificar El diagrama Pues solamente Estoy incluyendo Yo el campo De fragmentación En cada uno De esos fragmentos Pues hay que agregar Nosotros estos datos El tiempo de vida ¿Sí? El protocolo De la capa De transporte Una suma De verificación Para el encabezado ¿Sí? Y las direcciones De origen y destino ¿Sí? En el caso Del tiempo de vida Pues este valor Inicialmente Lo vamos a replicar En cada uno De los fragmentos Lo vamos a colocar A continuación Después de estos Datos de fragmentación El protocolo Pues es el mismo Ese lo vamos a copiar También en cada uno De los fragmentos La suma De verificación Esa cambia ¿Sí? Porque como estamos Considerando ahora Un bloque de datos Diferentes Para cada fragmento ¿Sí? Este Bueno, perdón Como estamos considerando Nosotros Datos diferentes Para este encabezado ¿Sí? Este Pues esa suma De verificación Va a ser diferente ¿Sí? Eso lo pueden ver Ustedes de la siguiente manera Este Los campos De fragmentación Son diferentes Para cada uno De los fragmentos Y eso lo que va a provocar Es que la suma De verificación Sea diferente También para cada caso Entonces Esa suma De verificación Se tiene que recalcular ¿Sí? Y las direcciones De origen y destino Pues esas simplemente Las copiamos A cada uno De los fragmentos ¿Sí? Este Y bueno Y bueno A grandes rasgos Esa es la manera En la cual Se maneja Este La fragmentación Y es la manera En la cual Utilizamos nosotros Estos campos Para Poder Hacer posible La comunicación Entre dos redes ¿Sí? De tal forma Que los paquetes Que construimos En una Sean capaces De atravesar Una red Que tiene Una unidad De datos Más pequeña ¿Sí? Entonces Bueno A grandes rasgos Ese es el funcionamiento De esa sección ¿Sí? Ahora Respecto Al 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 campo Que tenemos nosotros De Tt O de tiempo De vida ¿Sí? Este campo Que mencionamos Por aquí Este es el mismo Campo Que ya habíamos Comentado Previamente ¿Sí? Es un campo En el cual Se indica Cuál es El tiempo Máximo Que un Además El tiempo Dado en segundos Que un paquete Puede estar Viajando A través De la red ¿Sí? Es un campo Por ejemplo Que se utiliza Para evitar Que un paquete Se quede Permanentemente Circulando A través De la red Entre otras Cosas Eso nos puede Provocar Un problema De congestión ¿Sí? Entonces Ese campo Ttl Se conoce Como el campo De El tiempo De vida ¿Sí? Es un campo De 8 bits En principio Debería de Aceptar un valor Hasta 255 ¿Sí? Pero generalmente Este es un campo Que se inicializa En 64 ¿Sí? Y eso me indica La cantidad De segundos Máxima Que un paquete Puede estar Circulando A través De los enlaces De red Y bueno Ese campo Ese campo De ese tiempo De vida Funciona De tal manera Que Cada vez Que un router Recibe Ese paquete Antes De reenviarlo Al siguiente Enlace Lo que hace Es decrementar Ese valor En nuevo ¿Sí? Es decir Si originalmente Yo coloqué El ttl De un datagrama En 64 En el momento Que el primer router Lo recibe Decremente Ese valor Y reenvía El paquete El segundo El segundo Router Que reciba Ese datagrama Lo que va a hacer Es decrementarlo A 62 Y lo transfiera Al siguiente En el momento Que ese paquete Llega A un router ¿Sí? Ese datagrama Llega a un router Y al disminuirlo Me da un valor de 0 En ese momento El datagrama Es descartado Sin tomar en cuenta Ni el contenido Ni ningún otro dato Simplemente El paquete Se descarta Y de esa manera Se evita Que los paquetes Se queden Permanentemente Circulando En la red ¿Sí? Bueno El siguiente campo Que mencionamos El siguiente campo Que incluimos aquí ¿Sí? Es el de protocolo ¿Sí? Bueno Ese campo Lo que hace Es como les mencionaba Hace un momento Es indicar Cuál es el protocolo De la capa de transporte Que estamos encapsulando En el datagrama ¿Sí? ¿Qué utilidad tiene eso? Bueno Una vez que Llegamos nosotros Al equipo de destino La capa de red Al consultar ese campo ¿Sí? Tiene la posibilidad De saber A quién hay que entregarle Ese datagrama ¿Sí? O a quién hay que entregarle La carga útil Del datagrama ¿Sí? Es decir En la capa de transporte ¿Sí? ¿Cuál es el protocolo? ¿Sí? ¿Sí? Al cual hay que entregar Este El contenido De mi datagrama Algunas de las opciones Que podemos tener aquí Son solo algunos ejemplos Incluyen Las siguientes Por ejemplo Puede ser un Datagrama Que contiene Un paquete De ICMP Por ejemplo Si puede ser un paquete Que contenga a su vez Otro paquete de IP Si es válido Encapsular en un paquete De IP Otro paquete de IP Es completamente válido Y más adelante Vamos a mencionar Algún ejemplo O algún Algún caso En el cual Se utiliza en la práctica Y bueno Algunas otras opciones Por ejemplo Puede contener Un paquete De alguna conexión De tipo streaming Y puede contener Por supuesto Un paquete de TCP O de UDP Si puede contener Por ejemplo Un paquete de IP Móvil Por ejemplo O algún paquete Que corresponda A algún Protocolo De ruteo Por ejemplo EIGRP O bien OSPF Que son Bueno OSPF Es un protocolo Que ya comentamos Previamente Si Entonces Bueno Ese es el significado De ese De ese paquete Si A continuación Tenemos nosotros El campo del checksum Si O la suma de verificación Este es un campo De 16 bits Si Está ubicado En esta posición Si Es un campo De 16 bits Es un campo Que me sirve Para llevar A cabo Una Verificación De la integridad Del encabezado Si En ese campo Se calcula Se incluye La suma de verificación Del encabezado Para calcularlo Lo que hacemos Es tomar Todos los datos Del encabezado Y considerarlos Como bloques De datos De 2 bytes Llevamos a cabo La suma De todos Los bloques De datos De 2 bytes Que contiene El encabezado Utilizando Utilizando complemento A 1 Y al resultado Le calculamos A su vez Complemento A 1 Y ese es el dato Que vamos a incluir En el campo Del checksum Si Bueno Ese checksum Es importante Tener en cuenta Que es necesario Recalcularlo Cada vez Que ya sea Que llevamos a cabo Nosotros La fragmentación De los paquetes Para cada uno De los fragmentos Hay que calcularlo Porque Los datos Del encabezado Se modifican Y además Independientemente De si Fragmentamos O no De cualquier manera Se tiene que recalcular Si consideramos Nosotros Que al menos El campo TTL Se va a modificar Cada vez Que el paquete Llega a un router Entonces Como uno De los datos Del encabezado Se modificó Antes de Reenviar el paquete Un router Lo que hace Es Recalcula Nuevamente Esa suma De verificación Constantemente Se tiene que estar Actualizando Bueno A continuación Tenemos nosotros Las direcciones IP de origen Y destino Que bueno Ya sabemos Como son Son Campos de 4 bytes En el caso De IPv4 Por ejemplo Ese tipo De direcciones También pueden Modificarse En los casos Por ejemplo En los cuales Se hace uso De NAT Por ejemplo En esos casos Pues esa dirección IP Va a modificarse Eso a su vez Si se fijan También el hecho De llevar a cabo NAT En alguno De los equipos De R Implica también Que hay que recalcular Varios datos Por ejemplo Entre otras cosas Pues la suma De la identificación Ya que eso Modifica el encabezado Ahora En el caso Del campo De opciones Que es el último Campo que tenemos En nuestra Cabecera De IPv4 Que bueno Como ya mencionamos Es un campo Opcional Ese campo Puede tener La siguiente estructura En caso De que se tenga Que incluir En un datagrama Puede tener La siguiente estructura Va a estar Compuesto De la siguiente forma Vamos a tener Primero Un bloque De 7 bits Que se conoce Como el tipo Después vamos A tener una longitud Que me indica La cantidad De datos Que estoy incluyendo En esta sección De opciones En un datagrama De IPv4 Podemos llegar A tener hasta Tres campos De longitud Uno que me indica La longitud Del encabezado Que veíamos Hace un momento Otro que me indica La longitud total Del datagrama Y en caso De haber opciones Hay un campo También aquí Que me indica Cuál es la longitud Del campo De opciones Entonces Bueno Ese es el significado De esto Y ese campo De opciones Aparte De tener Este bloque De tipo También puede Tener un campo De datos Entonces En el caso Del campo De tipo Ese campo De tipo Que está formado Por 7 bits Tiene la siguiente Estructura Primero Vamos a tener Un campo Que se llama FC En caso De que Yo Si yo incluyo Una sección De opciones Y en caso De que el paquete Se fragmente Yo podré Indicar Que esa sección De opciones No se debe Incluir En los fragmentos Para eso Se utiliza Este campo FC Si este campo Es FC Bueno En realidad Es una bandera Es un bit Si este bit Está en 0 Eso indica Que en caso De que el datagrama Se tenga Que fragmentar Esta sección De opciones No debe copiarse En los fragmentos En caso De que tenga Un valor De 1 Eso me indica Que en caso De que el paquete Se fragmente Esta sección De opciones También se tiene Que copiar En cada uno De los fragmentos Si El valor Que vamos a colocar Aquí Depende del uso Que le estemos dando A nuestro datagrama Si Bueno A continuación Tenemos nosotros Un campo De 2 bits Que se conoce Como el campo De clase Si Ese campo De clase Puede tener Los siguientes valores Si colocamos Nosotros El valor De 0 Esto me indica Que las opciones Que estamos teniendo Tienen la finalidad De llevar a cabo Alguna operación De control Los valores 1 y 3 Son valores Reservados Que en la práctica No se utiliza Y el valor 2 Se utiliza Para indicar Que las opciones Que tenemos Nosotros Corresponden A algún tipo De operación De depuración Y medición ¿Qué tipo De medición? Por ejemplo Yo puedo construir Un datagrama Y utilizarlo Para poder Medir el tiempo De retardo De un paquete Para llegar A un router Por ejemplo Y regresar Al origen En ese caso Estamos llevando A cabo Nosotros La construcción De un datagrama Con la finalidad De llevar a cabo Una medición De tiempo Por ejemplo Ese es uno De los usos Que le podemos dar Y a continuación Los siguientes 3 bits Si Tenemos Perdón 3 bits Tenemos el Bitfc Que indica Si en los Fragmentos Se debe o no Se debe copiar La sección De las opciones Tenemos después El campo De la clase Que indica Qué tipo De opciones Estamos incluyendo O cuál es La finalidad De las opciones Que estamos incluyendo Y a continuación Tenemos un campo De 4 bits En los cuales Podemos colocar Nosotros un número Bueno Para esto Hay varias combinaciones Que pueden poner Ustedes ahí Yo estoy incluyendo Aquí solo Algunos ejemplos Por ejemplo Uno de ellos Si yo necesito Poder Calcular El tiempo Que le toma Un paquete Y llegar hasta Un destino Y regresar En ese Campo En este número Voy a colocar Un 4 Que sería Lo que corresponde A este valor En ese caso Como se menciona En esta parte De aquí Cada vez Que el datagrama Pasa a través De un router Ese router Tiene que agregar Su dirección IP Al datagrama Tiene que agregarle Su dirección IP Y tiene que Indicar Agregarle además Una marca De tiempo Como el paquete Yo estoy utilizando Para poder Medir El tiempo Por ejemplo Un retardo Entre un equipo De origen Y un equipo De red Por ejemplo Entonces Cada router Lo que hace Es En el momento Que llega el paquete Agrega su dirección IP De tal forma Que yo sea capaz De Una vez que el paquete Regresa al origen Identificar Cuál fue la ruta Que siguió ese paquete Y además Un código de tiempo Que me permite Calcular Los retardos Que sufrió ese paquete Y Bueno Con base en esa información Puedo yo calcular El tiempo Que le tomó Al paquete Llegar a su destino Y regresar Por ejemplo Una de las utilidades Que puede tener eso Es para poder Identificar Congestiones Por ejemplo Algunos otros Por ejemplo Otro de los valores Que podemos tener aquí Es el 7 Una vez que Que es un valor Que se utiliza Cuando yo requiero Enviar un paquete A un destino E identificar Cuál es la ruta Que siguió Ese paquete Cuál es la ruta Que siguió Ese datagrama En ese caso Cuando yo Incluyo en el campo De opciones En esa sección Del número Coloco un valor De 7 Lo que hago Es indicarle A cada ruta Es que cada vez Que llega El datagrama Tienen que agregarle Solamente su dirección IP Porque por ejemplo En este caso Este valor Lo utilizo Solamente para Identificar la ruta Que está siguiendo Un paquete ¿Sí? Bueno A continuación Tenemos nosotros Un campo De longitud Y que es El La longitud Que comentábamos Hace un momento En el cual Lo que hacemos Nosotros es Indicar cuál es El tamaño Total De la sección De opciones Solamente Esta sección Opcional En este caso Solamente se incluye La parte Que corresponde A las A las opciones ¿Sí? Y bueno Además También podemos Nosotros Incluir aquí Toda una secuencia De datos ¿Sí? Podemos indicar Nosotros aquí Si esta sección De opciones Se tiene que copiar En los fragmentos Podemos indicar Nosotros aquí La clase ¿Sí? Con este número Podemos indicar Cuál es la finalidad De nuestro paquete De tal manera Que los Equipos de red Me ayuden A llevar a cabo Algunas operaciones De control Por ejemplo Calcular Los retardos O calcular la ruta O determinar la ruta Que está siguiendo Los datagramas ¿Sí? Y por ejemplo Para entender Cómo funciona Ese campo De datos ¿Sí? Podemos considerar Nosotros Esta opción Si yo incluyo Como valor numérico ¿Sí? Dentro de esta sección De opciones Incluyo en esta parte De aquí Este valor ¿Sí? Este valor Como se indica aquí ¿Sí? Lo que hace Es indicar A los equipos De red ¿Sí? Cuál es La ruta Que debe seguir El datagrama Que estoy construyendo En ese caso En esta sección De datos Yo puedo incluir Toda una secuencia De valores Que indiquen Cuáles son los routers Cuáles son los equipos De red Por los cuales Tiene que pasar Este datagrama ¿Sí? El datagrama Puede Puede pasar A través de Routers Que no se encuentren En esa lista Pero forzosamente Va a tener que Seguir una ruta Que lo lleve A través De esos routers Que estoy indicando Yo Cuando coloco Este valor ¿Sí? Entonces En este caso Lo que hago Es en la sección De datos Incluir Una secuencia De routers Identificadores De los routers El datagrama Va a tener que pasar A través de esos routers ¿Sí? Aunque para eso Posiblemente Tenga que utilizar Algún router Por ahí Intermedio ¿Sí? Entonces Esa es la utilidad Y ese es un ejemplo De la manera En la cual Se utiliza Este campo de datos Por ejemplo Aquí podemos incluir La lista de los routers Que me interesa Que por alguna razón Me interesa Que el datagrama Atraviese ¿Sí? Aunque para eso Pues tenga que Hacer uso De algún otro router Que sea necesario Para poder seguir Esa ruta ¿Sí? Y bueno Ya por último Si revisamos nosotros La estructura Del datagrama ¿Sí? Nos podemos dar cuenta De que cada uno De estos renglones Por así llamarlo Cada uno De estos bloques Son bloques De 32 bits ¿Sí? Son bloques De 4 bytes Entonces Cuando yo incluyo Opciones Si tengo que asegurarme De que ese campo De opciones Cumple también Con esa opción De que todo lo que Yo voy a agregar Como opciones Tiene que estar colocado En bloques De 32 bits En caso de que Las opciones Que estoy agregando No sean suficientes Para tener Un bloque De 32 bits En ese caso Lo que se hace Es incluir Un relleno De ceros ¿Sí? Por ejemplo Si yo en el campo De opciones Solamente estoy incluyendo En estas opciones Solamente incluyo Estos dos datos Que solamente Me dan 15 bits Entonces Tendría que agregar Un relleno De 17 bits Para completar El bloque De 32 ¿Sí? Entonces Ese campo De esa sección De relleno Simplemente se utiliza En caso de que Sea necesario Completar esto A un múltiplo De 32 bits Eso es lo que Se conoce Como relleno Y en esa sección Lo que hacemos Es colocar Simplemente ceros En este caso No debería Prestarse Algún tipo De confusión Porque Independientemente De si agrego Yo aquí Un relleno O no lo agrego Tenemos un campo De longitud Que me indica Exactamente Cuál es el tamaño De este bloque Este campo De longitud Lo que hace Es excluir La parte Del relleno De tal forma Que yo pueda Identificar exactamente Cuál es la parte Que corresponde A las opciones Hasta El bit En el cual Termina La sección De datos Entonces A grandes rasgos Esa es La estructura Que tiene Nuestro Una cabecera De IPv4 A grandes rasgos Este Bueno Por lo pronto Eso sería todo Revisen por favor Esto Ya saben Que pueden enviarnos Sus preguntas Nos vemos En la próxima Gracias